¡Largo de aquí! ¿Cómo podría expresar? ¡Qué violento! ¡Largo de aquí! 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 ¿Well lollos! ¿Qué te parece el chaval este? Bien! Bien! De nada bien! Digamos, yo no lo puedo criticar ¡Pero es que el tío aquí...! ¡No limpia nada! ¡Pero nada de nada además! Es que la semana que llevamos aquí ¿Qué dices tú? ¿Cómo te empiezas un hielo? Y una semana nada más, imagínate cuando estemos mucho tiempo. El tío es que es un obseso de la limpieza, está todo el día con un trapito en la mano. Bueno, que se te caga una miguita y ya está recogiéndola con un cuidado con la vez. Y además el tío es que es muy raro, muy indefinido, no dice las cosas claras. Parece que está siempre ahí hablando que sí, que no, yo qué sé, vamos. Es demasiado directo, es que hielo con lo que te dice. Vamos, si a él le da la gana, es decirte, cabrón, te lo dice sin temblarle la boca. Y además tío, es que no habla así lo maten, que cerrado es, no habla nada. Es que no, así no se lo puedes ni conocer ni nada, joder. Tú le dices algo y siempre se queda callado. Y claro, el tío que hace eso es que no calla. Está todo el día, tomo, 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 quemaré el filillo. Pero las ganas que tú de vez en cuando no tienes ni ni ganas de hablar ni nada y él venga, y venga, y venga. Quillo, ¿te puede creer que no todavía me da la compra? ¡Qué coraje, Quillo! Quillo, ¿te puede creer que el cuito todavía me da la compra? ¡Qué coraje, eh! Quillo, ¿os podéis creer haber sido en el sexto o en los bordes? ¡Hasta mañana! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Por eso es la tía que es súper borde. ¿Qué te piensas? No sé ni... No, te juro de verdad, que es que ahora con tu defensor... ¡Ayú! ¡Mira! ¿Qué hizo? ¡Vivo con un actor porno! ¡Mmm! ¡Mmm! Mira a cámara. Vivo con un... ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Hola! ¡No, pero cómo! Vale Eh... ¿Os conocéis? ¿Y lo ponen ahí? ¿Por favor? ¡No te he mirado acá! ¡Ah, tío, te... ¡Me da ningún mirar! ¡No te he mirado! ¡No te he mirado! ¡No te he mirado! Como quieren tomar farsa señores El rey era tomar farsa Ay no me sale